¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que sólo Él puede secar el mar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No desplugar a dudas tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Si puedes creer, como no creer en ti Si te he visto obrar en mí Yo no sé cuántos pueden alzar sus manos Y decirle al Señor con todo su corazón Yo puedo, yo puedo, si puedo, si puedo, yo puedo creer ne es posible, si puedo creer Solo o lo queило Yo no sé Lo que es